¡Hola chicos! Muchos de los proyectos en los cuales hay personajes que no todos conocemos que por cierto me han estado preguntando sobre los eternos y dije, hmm, why the hell now? Hacer una mini guía como para conocer o saber quiénes son estos personajes por qué son importantes, por qué los van a introducir, quiénes son, bla 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 y no sé qué estoy diciendo Así que de eso vamos a hablar el día de hoy porque creo que también así se nos da una idea más o menos de lo que se viene So let's go baby Antes de comenzar les quiero mostrar este Funko que me regalaron que es de Loki por los 10 años de Marvel Ya había visto este tipo de diseño, ya había visto esta edición pero no tan de cerca Y tanto me encantó este Funko de esta edición que estoy pensando en ir a conseguir el del Doctor Strange el del Capitán América y el de Spider-Man y así sucesivamente, no sé, me van a acompañar en esa búsqueda pero de eso lo hablaremos más tarde así que mientras continuemos con el video de los eternos Bien, para empezar tenemos tres nuevas poderosas especies The Deviants Deviants, Deviants, I don't freaking know Una siempre cambiante y destructiva falla estructuralmente inestable Cada generación de Deviants aparecen en nuevas y monstruosas maneras Su suerte es estar en constante guerra O es estar en constante guerra La segunda especie son los humanos Que yo creo que de esta no hay que dar mucha explicación porque... Y por último, pero no menos importante pero sí más relevante por el tema del día de hoy es la de The Eternals Los Eternos Los Nuevos Son hijos más de los dioses que de la Tierra ¡Ah! ¡Qué calor! Los Eternos Criaron a pocos en número que eran inmunes al tiempo y a la muerte Ellos vivían aparte de los otros seres vivientes Estos personajes fueron lanzados en 1976 Era un grupo con el título de una subraza elevada de ser humano con quienes se experimentaron En los cómics de Marvel Cósmicos Son divinas entidades todopoderosas Ahora, para ponernos un poco más en contexto Los Celestiales de los cuales ya escuchamos hablar en los Guardianes de la Galaxia Crearon dos razas separadas Una de ellas fueron los Eternos Con apariencia humana Casi inmortales Son seres con superpoderes Y la otra raza fueron de Deviants Quienes son envidiosos con los Eternos Lo cual causa conflicto entre ellos Que por cierto, ya se nos presentó a un tipo de Eterno Que es Thanos El Titán Loco De hecho, hace tiempo salió un arte conceptual Que supuestamente se nos iba a mostrar en Infinity War Así que esto podría significar Que tal vez, solo tal vez Veamos un poco más del pasado de Thanos Porque sí, también se nos había dicho Que íbamos a ver algo de eso en Infinity War Pero no fue así Entonces yo creo que van a aprovechar a los Eternos Y a la película de los Eternos Para ahí contarnos más sobre ese villano Aunque no se nos asegure que lo vamos a ver Yo creo que lo más probable es que sí Pero en el pasado Porque ya sabemos que Y a pesar de que Thanos es algo así como un Eterno Pues él nació con el síndrome de los Deviants Ahora, cada Eterno Tiene individuales poderes Y habilidades Pero tienen algunas cosas compartidas Aparte de vivir mucho Y de tener propiedades regenerativas Los Eternos también pueden manipular la energía cósmica En una manera similar a los celestiales Y cada que se reúne un grupo de tres Eternos Pueden convertir sus formas en una sola entidad sónica Como una unimente Lo cual amplifica los poderes de los tres Eternos Que lo conforman Ahora, con todo lo que les acabo de decir Que son personajes muy poderosos Que tienen que ver con los celestiales Con los Deviants Que también son oscuros Siento que aparte de tener su película Podrían también tener presencia En Doctor Strange En la secuela Siento que esta cuarta fase Va a estar un poquito más intensa ¡Oh, Dios mío! Yo no sé ustedes Pero yo no puedo esperar Ya quiero que comience todo esto Hasta se me acabó la voz Anyways Recuerden que estoy regalando un boleto Para el concierto de showmanes En la Ciudad de México Las bases están en el video pasado Y tienen como fecha límite Hasta el 13 de Agosto Así que vayan a participar ¡Ya! Besos como chava Nos vemos en el próximo video Mi nombre es Sam Blank Y nos estaremos viendo por este canal ¡Chao! ¡Bye!